recordado por muchos como una adaptación ligera del personaje batman el valiente es una interpretación que ya identificado como lo más cercano en enciclopedia de DC comics para quienes en algún momento nos adentramos en este vastido universo tres temporadas fueron suficientes para darle a bruno díaz una acompañante diferente en cada capítulo que este programa ofrecía y en quien buscamos dar énfasis hoy vendría a ser batmite batiduende un ser mitológico de esta realidad que como nosotros tiene la capacidad de seguir a batman mediante sus diferentes fases versiones y formatos es justamente en uno de los episodios de este programa que lo vemos disfrutar ameno de distintas historias del héroe entre ellas un crossover con mi querido scooby-doo del cual estoy bastante seguro muchos de ustedes no tenían ni idea de que existiera crees que estoy hablando de la película para dvd entre estos dos detectives que otra historia conocimos en este capítulo además del crossover con scooby no perdamos más el tiempo hola qué tal cómo están bienvenidos aquí te lo contamos el día de hoy estaremos resumiendoles los más extraños casos de batman el vigésimo quinto episodio de la segunda temporada de batman el valiente en medio de relatos a través del tiempo nuestra travesía comienza con batmite el pequeño ser de la quinta dimensión que nos da la bienvenida a su colección misma de la cual promete compartir tres peculiares aventuras del hombre murciélago así que corre intro simplemente sigamos ya con el programa nuestra primera parada nos lleva a una historia de bat chico y rubin el dúo dinámico se encontraba enfrentando a la pandilla flugal escapando con fortuna gracias al gas anti gangsters de este héroe paseo dominical rápido más rápido vamos hombre vamos a diferencia de lo que este par creía los asesinatos en cosmopolis continuaban resultando ser la pandilla fliegel la que realmente estaba detrás o eso creían ya que después de darle una lección a los malichores infantes esta versión de detectives se da cuenta que los ataques no paraban quedando una sola pandilla más que detener los flurgal explotando la guarida de las últimas sospechosas nuestros héroes vuelven a casa bat chico se prepara para tener su siesta pero rubin encuentra algo curioso en su ropero otro de estos cadáveres así es todo este tiempo era bat chico el asesino siendo realmente un vampiro que culminaría esta historia dándole un mismo final a su compañero como siguiente aventura tenemos al mismísimo bat manga una versión japonesa del héroe que junto a robin asisten al entierro de su archienemigo lord hombre muerto sin embargo de acuerdo a las sospechas del héroe este villano podría estar con vida esa risa es lord hombre muerto corroborando lo que creyó batman interrumpe de inmediato la ceremonia adentrándose en las profundidades solo para encontrarse con el ataúd vacío lord hombre muerto deja las ilusiones y aparece físicamente atacando a nuestros héroes con la ayuda de sus secuaces acabando con sus lacayos hombre muerto intenta huir en helicóptero pero con la ayuda de su cortina de humo robin logra nublar su camino provocando que el villano finalmente se ha acabado o como sospecharía batman al menos por ahora hora del estelar uno de los crossovers perdidos entre dos de los más grandes detectives nuestra historia inicia con misterio la orden llegando a gótica por un concierto de weir al jankovic uno que lamentablemente tomaría lugar en un teatro embrujado por el fantasma piel luminoso mismo que no dudaría un segundo en aparecer después de ser nombrado el fantasma secuestra weir al pero nuestro rubio logra atraparlo revelando rápidamente que quien estaba detrás de la máscara era acompañado por el pingüino estos villanos atrapan a los entrometidos en una trampa por un lado de la balanza shaggy daphne pilma y fred colgando sobre tiburones por el otro scooby doo aguantándose todas las ganas de comer las scooby galletas que equilibran con su peso a punto de terminar perdidos nuestros héroes reciben esperanza en la forma de una voz conocida batman y robin llegan a la zona pero no sin antes darle un breve bloque informativo a los televidentes de qué hacer en caso de ser atacados por tiburones punto 1 nunca salgas de casa sin tu batin neutralizador de amenazas acuáticas siempre puesto en la modalidad adecuada punto 2 carga siempre tu capa anti crimen lo cual podrás librar sin problemas para despistar al animal es buena noticia que estas capas estén rociadas con repelente para tiburones seguridad con nuestros protagonistas liberados batman explica el porqué de los planes de guasón y el pingüino este teatro solía ser propiedad del gángster benny bulldog benson quien tendría su fortuna oculta justo en el sótano nuestro equipo se sumerge directo en esta posible locación usando a shaggy y scooby como carnada disfrazándolos del verdadero fantasma empezando la persecución con el dúo dinámico batman se da cuenta que estaba viendo la versión censurada de este episodio usando sus poderes de la quinta dimensión para otorgarle la habilidad a batman y robin de defenderse solo que a este se le pasaría un poco la mano aplicándolo también en estos miedosos buscando escapar guasón y pingüino se alejan hacia las escaleras pero para nuestra fortuna we're all yankovic los detiene con su acordeón acabando de una vez con este misterio volviéndose todos al escenario principal para comenzar un número musical de cierre uno que dejaría la promesa de usar el dinero del gángster para financiar un salón de la fama de la polca de esa manera y agradeciendo nuestra compañía batman se despide continuando con su maratón de batman el valiente como todo gran fanático del caballero oscuro haría a las escaleras en la plotura del lugar donde no se supone suavemente desastres